Música Buenas noches. 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 complejas que ocurren en el organismo y que han sido originadas por múltiples factores. La idea de tener un medicamento con un compuesto aislado no tiene mucho sentido, dado que, por ejemplo, en cáncer, aunque la manifestación sea un crecimiento incontrolado de las células, la heterogeneidad de las mismas es enorme. Si esto se une a que también están implicados factores genéticos, medioambientales y otros que favorecen un aumento de la inflamación crónica que está en el centro, uno se pregunta si lo mejor no es controlar estos elementos externos en paralelo con los tratamientos convencionales. En COVID pasa lo mismo. Después de que el virus entra, la principal causa de muerte es la inflamación, que es generada por una respuesta inmune exacerbada que destruye el pulmón. La terapia eficaz es entonces aquella que inhibe la replicación del virus, pero además disminuye la inflamación. La medicina tradicional parece tener en cuenta estos elementos complejos, pero además comunes en muchas enfermedades. Sin embargo, entender cuáles son sus componentes y por qué en algunos individuos actúa y en otros no ha sido un reto para la ciencia. Hoy, gracias a los avances de las ciencias básicas y de la computación, sabemos cuáles son las moléculas que hay en los remedios tradicionales y la combinación en la cual cada una de ellas tiene actividad biológica. Entendemos la complejidad de la población y de su enfermedad y sabemos cómo responden los individuos. Entonces podemos desarrollar una terapia compleja en una población compleja para que la mayoría respondan y con seguridad con una menor toxicidad y un menor costo. El camino para el desarrollo de un fitomedicamento es igual al de una droga de síntesis. Seleccionamos la planta gracias al conocimiento tradicional que tenemos de ella, pero además decidimos que esa planta pueda ser cultivada para que sirva como fuente de fitomedicamento. Luego evaluamos sus componentes y sus mecanismos de acción, escalamos y producimos el extracto óptimo, miramos su toxicidad y de nuevo, como dije antes, validamos su actividad en estudios clínicos en pacientes. Desarrollar esta tecnología nos ha tomado 17 años de trabajo y algunos millones de euros, pero hemos aprendido mucho y hoy podemos reproducirlo con un menor costo y no sólo con una planta, sino con muchas otras que estamos estudiando ahora en nuestro grupo. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar sobre la fitoterapia sin dejar de lado las aproximaciones de la medicina moderna? El medicamento es con seguridad menos tóxico, en tanto que los pacientes lo han tomado inmerso en las preparaciones de la planta. Su desarrollo integra el conocimiento moderno. No sólo se benefician económicamente los que comercializan el medicamento, sino todos los participantes de la cadena de valor. Cada uno aporta y cada uno recibe. Los agricultores venden la materia prima parcialmente transformada y reciben beneficios de la comercialización del producto. La industria farmacéutica implementa nuevas tecnologías, genera empleo y nuevas líneas de negocio. La academia genera conocimiento y recibe regalías por la transferencia de este conocimiento. Y finalmente, los pacientes, quienes pueden tener acceso a nuevos medicamentos. Esta cadena de valor aporta en la construcción de una economía más sostenible basada en el uso de la biodiversidad. Siguiendo estas premisas, tenemos hoy un fitomedicamento que tiene un potencial enorme en el control de las enfermedades respiratorias. Acabamos recientemente de evaluarlo en un estudio clínico controlado en pacientes con COVID en Colombia y encontramos que podía disminuir algunos de los marcadores de inflamación y disminuir el tiempo de estadía en el hospital. Además, en el laboratorio encontramos que reduce la replicación del virus y disminuye algunas poblaciones de células en el pulmón que parecen ser las responsables del daño pulmonar. Esperamos encontrar el apoyo financiero para terminar su desarrollo y estudiar si al utilizarlo tempranamente, justo después del diagnóstico de la enfermedad, puede mejorar aún más la condición general de los pacientes con enfermedades respiratorias. Muchas personas han participado en estos trabajos en los últimos años, colegas y estudiantes a quienes doy el reconocimiento. Y las gracias por haberme acompañado en este camino de la farmacología moderna. La ciencia es un arte y ninguna de las dos podrá ser realizada por las máquinas del futuro. Lanzarse en carreras que giran alrededor de estos temas vale la pena. Mostrar que la ciencia puede aportar en la solución de problemas actuales y en la construcción de un mejor planeta para todos es un gran regalo que nos da la vida. Gracias. 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 Gracias.